Puedes dar pasos para hacerte rico, puedes trabajar para ganar más dinero, puedes trabajar para ser mejor con tu dinero, pero si no trabajas en las cosas que te hicieron pobre en primer lugar, vas a terminar justo donde estabas. ¿Qué tal todo? Soy Jaspreet Singh de MinorityMindset.com, donde las mentes de dinero redefinen la riqueza. Si no quieres ser pobre financieramente, tienes que preguntarte, ¿por qué quieres tener más dinero? ¿Cuál es la fuerza motriz dentro de ti que quiera tener más dinero? Lo interesante es cómo cambia tu respuesta con el tiempo. Por ejemplo, cuando eres joven, lo más probable es que quieras tener dinero. Así puedes tener un buen auto que puedes presumir en Instagram. Así puedes tener todas las cosas bonitas, pero a medida que te haces mayor, esas cosas bonitas empiezan a tener menos valor y la libertad que te proporciona el dinero empieza a tener más valor. De esta manera puedes simplemente disfrutar de la vida, tener dinero para pasar tiempo con tu familia y simplemente ser capaz de ser libre. Un tipo de ejercicio simple que puedes hacer contigo mismo para entender la importancia del dinero es simplemente preguntarse, ¿qué hace el no tener dinero? ¿Qué aporta el no tener dinero? Porque cuando no tienes dinero, eso conlleva estrés. Ahora tienes que preocuparte de cómo vas a pagar tus facturas, lo que conlleva un dolor financiero porque ahora no puedes darle a tu conyugue lo que quieres. No puedes enviarle a tus hijos a la universidad sin un montón de deudas y no puedes ir a esas bonitas vacaciones con tu familia. Así que si no quieres no tener dinero, tienes que evitar los cinco hábitos que te mantienen pobre en primer lugar. Esas son las cinco cosas que voy a repasar en este video, pero antes de hacerlo necesito que me hagas un favor y aplastes ese botón de me gusta debajo. El primer hábito que mantiene a mucha gente pobre es tener una mentalidad pobre. Es posible que hayas escuchado a la gente hablar de la diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. Donde estar en bancarrota es algo financiero, simplemente no tienes dinero en el momento, pero ser pobre es más profundo. Ser pobre es tener una mentalidad arruinada. Cuando tienes una mentalidad pobre, no importa lo que hagas aquí, no importa cuánto dinero ganes, no importa si consigues riqueza sobre el papel, no eres capaz de vivir tu vida porque sigues siendo pobre aquí arriba. Así que si quieres ser rico, lo primero que tienes que hacer es salir de esta mentalidad pobre. Y una cosa que tienes que hacer es dejar de encontrar los problemas en todo. Tienes que empezar a encontrar las oportunidades. Sabes, no me considero la persona más inteligente o la más talentosa, pero una cualidad que creo que tengo es la capacidad de encontrar la oportunidad cuando veo un problema. Quiero decir, esa es la razón por la que la mentalidad minoritaria comenzó en primer lugar. Estaba trabajando en un negocio de calcetines y fui estafado por una compañía de marketing falsa y perdí mucho dinero. Y entonces tuve que tomar una decisión. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Simplemente me quejo y lloro por ello? ¿O hago algo al respecto? Así que decidí entrar en las redes sociales y crear esta página de Instagram llamada Mentalidad Minoritaria en la que ayudo a la gente a lanzar un negocio sin que les jodan. Y creé esta clase en Udemy que ya no existe sobre cómo lanzar un negocio sin que te jodan. Eso eventualmente creció. Nuestra página de Instagram creció. Luego llegamos a tener como 17 mil seguidores en Instagram. Cuando tuve la idea, de acuerdo, tal vez debería comenzar un canal de YouTube. Así que ahora empiezo un canal de YouTube. Y curiosamente, tan pronto como llegamos a los 17 mil 400 seguidores en Instagram, nuestra página de Instagram fue hackeada y fue eliminada. Ahora casi no tenía suscriptores en YouTube. No tengo página de Instagram ni seguidores en Mentalidad Minoritaria. Podría haberme terminado todo ahí mismo, pero me dije, ¿sabes qué? Esta es una oportunidad para mí para trabajar aún más en YouTube. Así que ahora me sumergí aún más en YouTube. Y ahora tenemos un canal de YouTube con cerca de 900 mil suscriptores. Y estamos construyendo todo en una empresa de medios financieros. Todo por un problema que enfrenté. Ahora no estoy tratando de decir, mírame, mira lo que hice. Esto no es lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de decir, tienes que entender que todos nosotros enfrentamos problemas. Hablé de mi peor negocio inmobiliario en YouTube. Así puedes ver los problemas que se enfrentan en el sector inmobiliario. Ahora he sido capaz de hacer tratos mucho más grandes porque ese problema me mostró la oportunidad y cómo hacer bienes raíces de la manera correcta. Hablé de cuándo me demandaron en el sector inmobiliario. Y eso fue un problema. Y entonces aprendí a protegerme legalmente. Y aprendí a ser un mejor inversor inmobiliario. Todos vamos a enfrentarnos a problemas. Eso forma parte de la vida. No podemos cambiar cuál es el problema, pero podemos cambiar cómo reaccionamos ante él. Y la forma en que reaccionas a él va a determinar cómo vives tu vida. Vas a vivir una vida rica, ya sea económicamente o simplemente feliz. O vas a vivir una vida pobre. Mira, esta es la realidad. No podemos cambiar lo que sucede aquí, pero podemos cambiar cómo reaccionamos. Y así, si solo te golpeas a ti mismo y culpas a todos los demás por cada problema que tienes en tu vida, no vas a mejorar nada. Bien, ahora pregúntate cuando algo va mal, ¿qué puedes hacer? Puedes quejarte, señalar con el dedo o hacer algo al respecto. Estas son típicamente las tres únicas opciones que tienes y quiero que veas que puedes hacer al respecto para mejorarte a ti mismo. Porque quejarse de las cosas y culpar a los demás no te lleva a ninguna parte. Pero si haces algo al respecto, puedes encontrar más oportunidades que te ayuden a vivir una vida mejor. El segundo hábito que te mantiene a ti y a tanta gente en la pobreza es que te sientes demasiado cómodo con las deudas. Hace unos años estuve en un centro comercial. Esta imagen está grabada a fuego en mi cerebro. Y estaba en la caja registradora y frente a mí estaban estas dos chicas que estaban comprando algo de ropa y se acercan a la cajera, hacen la compra y la cajera dice, puedo interesarte en una nueva tarjeta de crédito de la tienda. Si te la pruebas, la abres hoy. Puedo hacerte un 15% de descuento a tu pedido. La chica dijo que sí, sería estupendo. Y entonces se va a ver si les aprueba. Y las chicas empezaron a rezar literalmente delante de mí diciendo, por favor Dios, ayúdanos a que nos aprueben esta tarjeta de crédito. El tipo vuelve y dice, buenas noticias, han sido aprobadas. Y pueden ahorrar un 15% de descuento a su pedido de hoy. Y la chica empezó a saltar porque acababan de ahorrar un 15% de su pedido gracias a una nueva tarjeta de crédito. Mira, las tarjetas de crédito pueden ser una gran herramienta. Yo solo compro con mi tarjeta de crédito. Pero cuando te dan una tarjeta de crédito, digamos que puedes ahorrar un 15% de tu pedido. Lo más probable es que no estés usando una tarjeta de crédito por las razones correctas. Lo más probable es que si eres una de esas personas, vayas a endeudarte con la tarjeta de crédito. Porque para ti una tarjeta de crédito no es más que una máquina de imprimir dinero gratis. Y ahora puedes comprar lo que quieras y pagarlo después. Y ¿sabes qué? Esta es la sociedad en la que vivimos. Y solo va a ser más difícil. Cada vez hay más empresas que salen a ayudar con toda esta idea de que puedes comprar algo ahora y pagarlo después. Lo que significa que te quedas sin dinero ahora y sin dinero después. Probablemente lo hayas visto si compras en línea. Cuando vas a la página de pago hay un pequeño botón que dice ¿Te gustaría pagar este pedido en cuotas? ¿Qué significa eso? Que no tienes que pagar todo este dinero hoy. Lo pagas en seis meses y le añades un poco de interés. Antes la gente hablaba de conseguir grandes hipotecas y financiar el auto. Luego quizá utilizar una línea de crédito hipotecario para comprar un barco. Hoy en día es un poco diferente porque la gente no solo financia su casa, su auto y su barco. Sino que financia su ropa, sus muebles, sus aparatos electrónicos, su teléfono móvil, su ordenador portátil y todo lo demás. Y no empecemos con los préstamos estudiantiles. Me gradué con chicos que tenían seis cifras. Más de 100 mil dólares con los préstamos estudiantiles. Se graduaron de la escuela ganando 14 dólares por hora. Este hábito va a ser difícil de romper porque nuestra sociedad está yendo más y más y más profundo en la deuda. Donde es completamente normal estar ahogado en la deuda. Eso es lo que todo el mundo hace. Y ahora si quieres irte de vacaciones no tienes que esperar hasta que te lo puedas permitir. Simplemente lo pones en tu tarjeta de crédito o lo financias o lo pagas a plazos porque eso es lo que todo el mundo está haciendo. Si quieres irte de vacaciones, adelante. Págalo después. Ahora te pasas el resto de tu vida pagando ese viaje a Cancún. Más los intereses. Pero al menos has podido comer guacamole. El tercer hábito que mantiene a los pobres es permanecer en un entorno tóxico. Internet es genial porque ha abierto las puertas a las oportunidades de la educación a todo el mundo que tiene acceso a Internet. Pero la desventaja de Internet es que si te metes en este entorno negativo o tóxico te metes en esta profunda madriguera en donde es realmente difícil de salir porque ahora estás rodeado de gente no solo en tu vida real sino también en esta vida digital de todo el mundo que no para de hablar de juegos de azar y de gastar su dinero y todas estas cosas que no te están ayudando a conseguir riqueza. Solo te mantienen pobre. Todos queremos tener un sentido de comunidad. Y hablaré de nuestras comunidades físicas de la vida real en un minuto. Pero todos queremos tener esta comunidad en nuestra vida digital también. Así que la gente se siente atrapada o atraída por estas comunidades digitales ya sea en la inversión o en las apuestas deportivas y las comunidades que obtienen la mayor atracción que son las más calientes son típicamente las que implican el mayor riesgo. Ya sabes, mucha gente que salta al mercado de valores, lo que es genial. Pero tienes un montón de gente nueva que entra en el mercado de valores para negociar estas operaciones de opciones de alto margen. A pesar de que muchas de estas personas nunca han negociado una acción o invertido su dinero en su vida. Lo mismo ocurre con las apuestas deportivas. Tenemos toda esta nueva industria de las apuestas deportivas con empresas como FanDuel, DraftKings que crean esta comunidad en torno a las personas que apuestan su dinero en los deportes. Cuando apuestas, no importa cuáles son las probabilidades, al final del día la casa siempre gana. Si la gente que te rodea tanto si hablamos digitalmente como físicamente a tu vida real están todos arruinados, todos ahogados en deudas y todos están tomando malas decisiones financieras, ¿qué crees que vas a hacer? Porque cuando estás en esa comunidad, cuando estás en ese ambiente tóxico estas cosas son normales. Es normal que estés viviendo de quincena en quincena y es anormal que ahorres dinero e inviertas dinero. Y así, cuando estás en ese ambiente tóxico es normal que sigas sin dinero y sigas quejándote de la vida. Pero si puedes trasplantarte de ese entorno a otro en el que la gente habla de invertir y vivir inteligentemente especialmente en lo que se refiere a finanzas ahora bien, si hablas de apostar y de vivir al día no vas a encajar en esta comunidad porque este entorno no quiere gente así. Por eso tu entorno y tu ambiente juegan un papel tan importante en cómo vives la vida. Y si quieres pasar de este entorno tóxico a este entorno de crecimiento lo primero que tienes que hacer es empezar a aprender porque si solo empiezas a ir a estas otras personas no van a saber quién eres y no van a querer hablar contigo. Así que lo primero que tienes que hacer es empezar a aprender empezar a leer libros, cambiar ese entorno. Estás en un mundo digital, empieza a ver buenos videos de YouTube donde realmente estás aprendiendo cosas y ya sabes, mentalidad minoritaria. Empieza a aprender cosas que te ayuden a producir una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de construcción de riqueza porque ahora vas a empezar a pensar de forma diferente. Sabes, creo que todos tenemos que pasar por esta fase de transición y cambiar a quienes nos rodean porque las personas que estaban a nuestro alrededor cuando éramos más jóvenes podrían no ser las personas que son mejores para nosotros cuando empezamos a crecer porque cuando yo era más joven cuando estaba en la universidad muchos de mis amigos se dedicaban a derrochar su dinero a tener estas cosas bonitas y este tipo de aspecto realmente exótico en la vida y cuando empecé a darme cuenta de que eso no era para mí fue cuando tuve que empezar a tomar espacio y distanciarme y lo hice especialmente después de que empecé a leer estos libros hablando de esta otra vida que nunca he experimentado y fue entonces cuando empecé a ver cómo si empezara este nuevo viaje y nuevas personas empezaron a llegar a mi vida de forma natural además lo más fácil que puedes hacer es cambiar el entorno digital en el que estás lo que estás absorbiendo en internet porque al hacer eso vas a encontrar nuevas comunidades digitales que te ayudarán a crecer el cuarto hábito que te mantiene pobre es que tus prioridades están en el lugar equivocado porque lo que le pasa a mucha gente es que priorizan hacer dinero pero no entienden cómo el dinero realmente juega un papel en su vida porque sí, el dinero es importante pero ¿a qué precio? porque ¿sabes qué? hay otros activos en nuestra vida que son más importantes que el dinero como el tiempo siempre se puede ganar más dinero no hay límite a la cantidad de dinero que puedes tener pero hay un límite a la cantidad de tiempo que tenemos y ahora una de las cosas que tienes que hacer si quieres dejar de ser pobre es que tienes que empezar a valorar más tu tiempo porque tu tiempo es tu activo más valioso si no tratas tu tiempo sabiamente no importa lo que estés haciendo con tu dinero hay un par de maneras en las que quiero que veas esto la primera es realmente una perspectiva financiera directa si puedes ganar 20 dólares por hora en tu trabajo o donde sea que estés trabajando y estás gastando mucho tiempo haciendo cosas que no te hacen ganar menos 20 dólares por hora en valor como cortar el césped que no te gusta hacer y puedes pagar a alguien más y hacerlo por 10 dólares la hora ahora estás perdiendo la oportunidad de ganar 10 dólares extra por hora porque puedes pagarle a alguien 10 dólares por hora y trabajar una hora y ganar 20 dólares así que lo primero que tienes que hacer es empezar a poner un precio a tu tiempo si estás gastando todo tu tiempo haciendo cosas que no están produciendo ningún valor para ti ya sea que estés hablando de cortar el césped donde puedes contratar a alguien para hacerlo a un costo más barato entonces podrías hacerlo tú o estamos hablando de jugar a los videojuegos todo el día bueno ahora tienes que ponerle un precio a tu tiempo y ver cuánto dinero estás tirando por no usar tu tiempo la segunda parte de esta moneda es que tienes que saber cómo usar tu tiempo de la manera más eficiente posible porque solo hay 24 horas en un día y no puedes trabajar las 24 horas así que tienes que entender cómo puedes extraer el máximo valor de tu tiempo de esa manera puedes atraer la mayor cantidad de dinero aquí es donde tienes que entender la diferencia entre el dinero activo y el dinero pasivo porque el dinero activo es cuando estás trabajando físicamente para ganar dinero esto puede ser que vayas a tu trabajo hay un límite de horas que puedes trabajar porque tienes que dormir tienes que ir al baño tienes que pasar tiempo con tu familia así que hay un límite a la cantidad de dinero activo que puedes ganar pero no hay límite a la cantidad de dinero pasivo que puedes ganar porque cuando hablas de dinero pasivo no es dinero que estás trabajando físicamente para ganar es dinero que atraes gracias a tu dinero así que cuando ganas este dinero activo quieres tomar parte de este dinero y enviarlo para atraer este dinero pasivo de esta manera ahora tienes más dinero entrando y estás usando tu tiempo de la mejor manera posible porque estás usando el tiempo para atraer este dinero activo pero también estás obteniendo este dinero pasivo sin tener que invertir físicamente más de tu tiempo pero para que puedas atraer este dinero pasivo tienes que entender la cosa número 5 que está manteniendo a tanta gente pobre no te estás pagando a ti mismo interesante ¿verdad? estamos hablando de los hábitos que mantienen a la gente pobre y solo ahora estamos hablando de cómo te pagas a ti mismo cuando la mayoría de la gente gana dinero se paga luego tienes que pagar tus impuestos porque el IRS quiere su parte y ahora con el dinero que te queda vas a pagar tu alquiler o tu hipoteca vas a pagar tu auto vas a pagar tus préstamos de tu gentiles vas a pagar tus servicios públicos vas a pagar tu factura de teléfono vas a pagar tu portátil vas a pagar tu plan de financiación de muebles vas a pagar para salir con tus amigos vas a pagar las vacaciones que hiciste el año pasado y luego si te queda algo de dinero lo vas a ahorrar pero por eso no pensamos como la mayoría de la gente es decir por eso somos la mentalidad minoritaria porque si quieres no ser pobre tienes que saber usar tu dinero de la manera correcta y eso incluye pagarte a ti mismo antes de pagar a todos los que te rodean y antes de hacer ricos a los demás cuando pagas una vivienda quieres saber quién se hace rico no eres tú es tu banco o tu casero cuando pagas un auto quieres saber quién se está enriqueciendo no eres tú es tu compañía de autos o tu banco cuando pagas el teléfono quieres saber quién se está enriqueciendo no eres tú es tu compañía telefónica cuando sales a comer quieres saber quién se está enriqueciendo no eres tú es el restaurante antes de salir y hacer ricos a los demás necesito que empieces a usar tu dinero para hacerte rico a ti mismo primero Y eso significa pagarte a ti mismo antes de pagar a los demás. Ahora, cuando digo que te pagues a ti mismo primero, no te estoy diciendo que te recompenses. No estoy diciendo que vayas al centro comercial, vas a la tienda Gucci y te compres una bufanda nueva, porque la persona que se enriquece cuando compras esa bufanda nueva no eres tú, es la tienda Gucci. Es decir, págate a ti mismo de esa manera tú te estás enriqueciendo primero. Así que cuando digo que te pagues a ti mismo, lo primero que tienes que preguntarte es ¿Quién se está enriqueciendo cuando me pago a mí mismo? La respuesta se supone que eres tú. La forma de hacerlo ahora es cada vez que te pagan, quiero que cojas un poco de dinero y guardes algo para tus ahorros. De esa manera tienes dinero en efectivo en casa en caso de que ocurra una emergencia para no tener que preocuparte de volver a endeudarte y luego quiero que tomes un poco de efectivo y lo pongas para tus inversiones, porque ahora quieres comprar algunos activos, algunas inversiones que te van a pagar por tenerlas. Un activo será algo como invertir tu dinero en la bolsa de valores o invertir en propiedades de inversión inmobiliaria o invertir en tu negocio. Ahora, cuando estás invirtiendo tu dinero en estos activos, lo estás haciendo con el propósito de ganar dinero porque ahora cuando eres dueño de estos activos, tú eres el que está cobrando. Puedes comparar esto con algo como un pasivo que es donde ahora vas al centro comercial, te compras un vestuario nuevo o cuando te compras un bonito auto o cuando te vas de vacaciones y estas cosas son bonitas y te hacen parecer rico, pero te mantienen pobre porque ahora cuando compras estas cosas, le estás dando el dinero a otra persona y no tienes dinero de vuelta. Con un activo estás dando tu dinero a esta cosa y así eres dueño de este activo, ahora puedes seguir teniendo más dinero de vuelta a ti. Esta es la parte financiera de llegar a ser rico, porque si no haces esto, no me importa cuánto dinero haces, no me importa si ganas un millón de dólares al año, vas a seguir siendo pobre porque cuando estás pagando a todos los demás antes de pagarte a ti mismo, incluso si ganas un millón de dólares al año, podrías tener cosas muy bonitas. Puede que vivas en una gran casa, que conduzcas un auto de lujo, que lleves ropa cara, que te vayas de vacaciones exóticas, pero no te queda nada a ti, porque si los ingresos desaparecen, si tu dinero desaparece, ¿qué te queda? Nada. Tienes un montón de pasivos de los que no puedes recuperar tu dinero, porque cuando tienes un pasivo te compras un auto nuevo, adivina qué, si vas a vender el auto en tres años, vas a obtener centavos por lo que pagaste por él. Las personas ricas se hacen ricas y se mantienen ricas viviendo por debajo de sus posibilidades, y siempre, sin importar cuánto dinero ganen, reservando dinero para pagarse a sí mismos primero, porque si quieres ser rico y no quieres ser pobre, tienes que priorizar tu riqueza antes de priorizar la de los demás. Así que, antes de pagar a Apple, antes de pagar a Lululemon, antes de pagar a Chipotle por el guacamole extra, antes de pagar a Gucci, tienes que poner ese dinero en tu cartera. Tienes que poner ese dinero en tus activos. Así puedes construir tu riqueza antes de ser ricos a los demás. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en Español, que es mi boletín gratuito, que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en Español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.